Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Si a mí se va a aparecer a Maña Cladita también me asustaría pensando que es la bruja del 71 Conozco a varias Pepa, mi cielo Se vio bien bonito cuando me dices Pepa, papá A mí me encanta Hija, ya sabes que a tu mamá no le gusta que hay juegos con las patinetas Ay, sí, ya sé que mi mamá no le gusta que hay juegos con las patinetas Pero a mí me gustan las patinetas, hacer piruetas, volar haciéndolas y así Y además soy una buena, ¿está bien, papá? Ah, pero no más buena que lo que fui yo en la patineta, ¿eh? ¿Has visto una película de los ochentas que hizo Linda Blair? La niña de la película del exorcista, ¿no? Ajá, ella Pero también hizo otras películas sobre patinetas, una que se llamó Roller Boogie Y no fue la única película que hizo sobre patinetas En mi juventud hubo muchas Por ejemplo... Xanadu, papá Esa película yo me la pasaste muchas veces Y no es de patinetas, es solo de patines Bueno, bueno, la cosa es que yo era muy bueno para la patineta como los personajes de las películas Pues yo también soy muy buena, papá ¿Y qué se me vas a comprar la patineta, papá? Por favor, dale, no te cuesta nada Sé bonita Ok, ok, voy a intentar hablar con tu mamá para regalarte la patineta, ¿ok? Pero no sé, ¿sí? Ah, ah Mira nada más Siempre te manchas cuando comes Bueno, voy a tener que ponerte un babero No te preocupes, mi vida Por la lavada de esta camisa manchada, yo lavo los trastes hoy Ah, está bien, lávalos Ah, no, cuando tú quieres lavar los trastes es que algo me vas a pedir Ya me dijo Pepa que quiere de que le regale Quiere una patineta Tú y yo ya hemos hablado al respecto Y quedamos en que Pepa no debe jugar con la patineta porque son cosas de niños En mi época también usaban las niñas, yo me acuerdo Nada te cuesta reconsiderarlo, ándale No puede ser que tú como mujer seas sexista Lo que no quiero es que vayan a señalar a mi hija Que la molesten y la ofendan por jugar cosas de niños Mi hermana siempre jugó fútbol en la secundaria y nadie la señaló A Pepa le fascina jugar con la patineta Y Beto nunca le quiere prestar la suya Dime que lo vas a reconsiderar No, no, no hay nada que pensar Pepa es una niña y debe jugar cosas de niñas Tienes que mantener mejor el equilibrio para que te salga mejor ¿Quién te pidió tu opinión? Pues nadie, yo la digo Y lo hago para que te salga mucho mejor Ay sí, te crees muy sabionda, caes gorda ¿Cuánto que yo lo hago mejor que tú? ¿Qué me das a cambio? Lo que quieras perder Va, quiero una de las llantas de tu patineta Si lo hago mejor que tú ¿Ya estás? Va Tepa, lo hiciste increíble Tito, no te llegué ni a los talones Ahí está, Tito Te gané Dame mi llanta No te voy a dar nada No manches, Tito Ahora le das la llanta porque se la das Tú quedaste Chale, está bien Ven, ahí está mi llanta Gracias Gracias, hermanito Que te quede claro que lo hice porque era lo correcto Tito aceptó el reto y si perdió tenía que pagar Sabes que me choca que andes jugando con la patineta Pero es que Beto yo... Uy, ni le sigas Que le voy a decir a mi mamá que andes jugando como niño Para mañana quiero una composición sobre lo que más les guste Pueden salir Peppa, quédate un momento, por favor ¿Qué hice mi Rosaura? ¿Me va a castigar? No, Peppa, no te voy a castigar Lo que pasa es que te estuve observando en el recreo Y me di cuenta que eres muy buena para la patineta Te va a castigar No, ya te dije que no Es que a mi mamá no le gusta que haga esas cosas No haces nada malo, Peppa Es un juego y eres una niña Es natural que te guste jugar ¿Verdad que sí? A mí me encanta jugar con la patineta Yo conozco un parque donde hay muchos chavos que patinan ¿Y dónde está ese parque? Está junto al mercado Y luego organizan concursos por edades Estoy segura que tú estás al nivel Ay, muchas gracias, Miss Un día de estos me voy a dar una vuelta por ese parque Aquí voy a guardar la llanta Junto con mis otros tesoros Peppa, hija, baja por favor Y Peppa dejó sin una llanta la patineta de Tito Mi hijo No sabes lo penada que estoy por lo sucedido, Anabel Pero, mira Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Me quieres explicar lo de la llanta de la patineta de Tito? ¿Se la quitaste? No, mamá, yo no se la quité, yo se la gané ¿Cómo que se la ganaste? ¿Cómo fue que se la ganaste? Te vas a enojar Dime, ¿cómo se la ganaste? Es que Tito hizo mal una pirueta y yo la hice mejor Y por eso le gané la llanta Ay, ¿ya te he dicho que no me gusta que juegues con patinetas? Pero es que mamá ¿Y en castigo por desobedecerme? Le vas a entregar la llanta a Anabel para que se la regrese a Tito Ahora mismo Está bien, voy por la llanta Anabel, discúlpame, hija Te prometo que no se va a repetir Eso espero, María No está bien que Peppa haga esos tratos con niños Y mucho menos que juegue a cosas de varones Sí, ya lo sé Pero esa niña no me hace caso No me hace caso Virgencita de Guadalupe Qué mala onda Yo me gané la llanta a la buena No se vale que mi mamá me la quiera quitar Ojalá que mi mamá se diera cuenta Que a mí me gusta jugar mucho con la patineta Y que no por jugar con ella me voy a hacer niño Y que también los niños No me siguen haciendo a un lado Que se den cuenta que no por ser niña No puedo jugar a esas cosas que dicen que solo son de niños Porfa, virgencita Que se den cuenta a todos Pues mira, mamá De que Peppa le ganó la llanta a Tito de ley Se la ganó de ley Qué ley ni qué nada Tú tienes la culpa por permitir que tu hermana haga esos juegos ¿La culpa yo? Si me hiciste es la que me roba mi patineta todo el tiempo Ay, eres un chismoso de tu habla Es porque te da envidia que yo sé mejor que tú Ay, ya basta, Peppa, ¿eh? No quiero que vuelvas a andar con esas cosas Y tu papá que toda la vida te consiente No me saques la lengua No, dime No Pásale, Chabela Gracias, señora Vengo por Peppa ¿A dónde van a ir? A la biblioteca, mamá ¿A la biblioteca? Pero si ahora todo lo bajan por internet Pues sí, ma Pero la mis nos dijo que a fuerza necesitábamos una bibliografía Y que no quería copy-paste ¿Qué es eso de copy-paste o eso? Pues copiar y pegar, señora O sea, es que la mis no quiere que asombremos la información de internet Y que la peguemos en un documento Que por lo menos tenemos que pisar la biblioteca por una vez en la vida Y yo sí le dije que estaba out Porque todas las enciclopedias ya estaban en internet Y usted tiene mucha razón Ay, ya, 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 Chabela, ya me mareaste ¿Y a qué hora van a regresar? Ay, mamá, pues son las cuatro Como a las seis y media volvemos ¿A cuál biblioteca van a ir? Aquí en la del parque, señora Porque la mis nos dijo que en la del parque En la del parque y en la del parque Y hasta que no nos dijo la mis que en la del parque No se inestima Ay, bueno, ya váyanse, váyanse, ya Híjole, amiga Pero pues qué bueno que se te ocurrió eso de la biblioteca Es que a tu mamá le hablo y le hablo hasta que la mareo Oye, Tito Qué chismosito eres Hasta tu mamita fue a poner la carota por ti a mi casa Yo no soy un chismosito La gente es mía, de mi patineta Lo que pasa es que te arde que una niña sea mejor que tú Claro que no Claro que sí Pero algún día de esto les voy a demostrar a todos Que soy mucho mejor que ustedes Ya le lo van a ver Ya viste a tus chavos No, 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 vuelan a hablar con las patinetas Poncho, ¿qué plan? Nada, Mau, nada Chavos, patinan increíble Somos los skate powers y somos los mejores del parque ¿Skate power? Sería padrísimo pertenecer a su grupo Me encantaría aprender a patinar con ustedes No inventes, eres niña Ya van a empezar con sus cosas Ay, dame chance En serio que soy una buenaza con la patineta Mira, aprésame tu patineta y verán ¿Y qué les parece? Pues sí, no te caes Pero ni siquiera tienes patineta Y aquí se necesita que tengas tu propia patineta Así que no vuelvas hasta que tengas tu patineta, niñita Tía, mi amor Mira, mira, le traigo su patineta a Pepa Raimundo, ¿cómo le pido a mi hija que me haga caso si tú no me apoyas? Así que me haces el favor de no entregarle la patineta Pero mi vida Justamente acaba de tener un problema con Tito por causa de la patineta Pero es que, mi amor ¿Qué es lo que quieres? ¿Que nuestra hija se la pase en problemas por culpa de que la consientas en todo? Ok, ok, está bien Voy a guardar la patineta debajo de nuestra cama para que no la vea Pepa ¡Mamá! 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 ¿Ya llegó mi papá? Sí, está en la recámara Ay, gracias Papá, papá, me compraste mi patineta, papá Que si me compraste mi patineta, ¿dónde está? Pepa, Pepa, hija Mira, lo estuve pensando y tu mamá tiene razón Ay, pero papá, el regalo es para mí, es lo que yo quiera No lo que mi mamá quiera, no se vale Ay, lo siento, hija Pero no está bien que andes jugando con la patineta con los niños Ya ves lo que pasó con Tito, ven Qué mala onda, papá Tú eres el único que me entendía y que nunca me había dicho esas cosas Me decepcionaste cañón, papá Me decepcionaste No pongas esa cara, Raimundo, no son tantos trastes hoy No, María, traigo esta cara por mi hija, le partí el corazón Cuando le dije que no le compraría la patineta Es por su bien No, no, no está bien que mi hija sufra De verdad, no tienes razón, María Y aunque no te guste, mañana le voy a decir a Pepa Que sí le voy a comprar la patineta No se vale que mi papá no me haya comprado mi patineta A mí me gusta Qué chida rosa Está bien bonita No sé para quién la dejo aquí Pero de que está muy bonita, está muy bonita Y la voy a dejar aquí en mi caja con mis patinetas y la virgencita de Guadalupe De todas maneras se va a marchitar La rosa también va a ser mi tesoro ¿Pepa? ¿Pepa? ¿Qué te pasa? Estuviste triste toda la clase Es que mi papá no me regaló la patineta que le pedí Y todo porque mi mamá piensa que me voy a hacer niño por patinar Préstame tu libreta Le voy a escribir un recado a tus papás ¿De verdad, mis? Claro que sí Les voy a escribir Que tienen que darte una oportunidad Los tiempos de ahora ya no son tan sexistas Ay, muchas gracias, mis Pepa es una buena estudiante Y merece el incentivo de la patineta Para motivarla a seguir siendo una buena niña La Miss Rosa ¿Ya ves, ma? La Miss dice que no tiene nada de malo Pues yo no estoy de acuerdo Pero, mamá No, Pepa, es que no Todos los niños son muy crueles Por cualquier tontería te hacen bullying El problema ese que es tan recurrente en las escuelas Ay, mamá, a mí no me hacen nada Ay, bien que me acuerdo cuando yo iba en la secundaria Que pellizcaban a las niñas nada más porque eran gorditas Que no te harán a ti cuando te vean montada en una patineta Que es para niños Ay, por favor, mamá Yo tengo bien mi autoestima Luego, luego te diría si me hacen bullying en la escuela Hija, hija, Pepa Mira lo que te compré ¡Tarán! Papá Está padrísimo No, mi amor, aquí tienes tus rodilleras y tu casco Para que no te lo vayas a lastimar Es que, la verdad, me sentí muy mal Ay, muchas gracias, papá Yo te juro que me voy a cuidar y que no me va a pasar Nada en la patineta Raimundo, tú y yo ya habíamos hablado Mira lo feliz que está nuestra hija, María Y Pepa nos va a prometer que no habrá mayor problema Con que juegue con su patineta ¿Verdad, hija? Sí, mamá, te los prometo Yo solo quiero que tú estés bien Estoy muy bien, mamá Me encanta mi patineta Ahora mismo le voy a hablar a Chabela Chabela, ¿qué crees? Yo tengo patineta ¿Vamos a estrenar o no? Pepa todavía es muy chica para saber lo que quiere hacer la vida Pero si nosotros le cortamos las alas desde ahora Le decimos a Pepa No puedes hacer esto porque no es para mujeres Menos tanto como decirle que no luche por ser una magistrada, por ejemplo Si es lo que quiere Está bien, come Que Pepa tenga su patineta Solo espero que no voy a tener problemas Tan buenísimo ¡Ey, chavos! ¿Qué creen? Ya tengo mi patineta Mi papá me la regaló ¿Y a nosotros qué? Que pues como ya tengo mi patineta Ya puedo pertenecer a su grupo Y ser un skate power Claro que no puedes pertenecer a nuestro grupo ¿Pero por qué? Si soy una buenaza con la patineta Y además puedo aprender de ustedes Por supuesto que no Eres niña Y aquí nosotros no podemos tener a una niña Así que usa tu patineta para pasear a tus muñecas Porque en este parque no queremos a las niñas No las queremos ¿Qué pasó? ¿Estás bien? A ver, para ¡Ey, chavos! ¡Quítense! ¡Pisa! No manches, Beto Tu canal aparece en niño Solo quiere estar arriba de la patineta Además ya se dueñó de la calle O la corres O nosotros no nos jugamos Ya, ya, ya Ahorita la meto a la casa Pepa, ya métete a la casa ¿Pero por qué? Pues porque nosotros estamos entrenando aquí Anda, ya métete a la casa No, mejor porque no entrenamos juntos ¿Qué? ¿Estás loca? Aunque se hace una buenaza en la patineta Eso jamás Las patinetas son para los niños Las muñecas para las niñas Así que meta a jugar a la comidita Pues no me voy a ir Y me vale que no me dejen jugar con ustedes Así que yo voy a jugar sola Ándale, quítense ¡Quítense! Ay, siempre eres el puto Ay, claro que no tú Solo porque tienes patineta nueva Te crees mucho, ¿no? Ay, pues sí Y no solo por la patineta Sino porque también soy mejor que tú ¡Ay, ya, ya! ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué? Escuten Pepa no se quiso meter a la casa Mis amigos se enojaron Y se fueron a sus casas Y yo me quedé sin jugar Ay, estaban bien ardidos Igual que tú Y todo porque no aguantan Que una niña juegue mejor que ustedes Ahora sí te sacaste boleto Ay, 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 tranquilo Yo sabía que esa patineta Iba a traer muchos problemas Ay, mamá, no es la patineta Solo que Beto no aguanta Que yo sea mejor que él Suéltame, papá No, 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 ya, ya Tranquilos, tranquilos, por favor A ver, son hermanos No tienen que discutir Ni pelear ¿Sí? Y es cierto, hijo Pepa es muy buena en la patineta Y eso no tiene nada de malo No tiene que enojarte Al contrario, acéptalo La que tiene que aceptar Que la patineta no es un juego de niñas Es Pepa Sería el fin de todos los problemas Pero mamá Ya, ya, ya No quiero discutir, ¿eh? Este es el fin del problema Se van a lavar las manos Y se sientan a comer Pero ya, como van, pero ya ¿Qué van a tener? Nada Nada en la clase No, no decían Ay, no, May ¿Qué es lo que está poniendo, mi Rosaura? Una convocatoria para un concurso de skate Que se está organizando en el parque de la Colonia ¿Un concurso de skate? Súper, hay que entrarle, ¿no? Es un concurso solo para chavos de 12 años Ay, no manches, mis ¿Por qué solo de 12 años? Qué mala onda Sí, qué mal plan Pero seguro después habrá otra convocatoria Para chavos de su edad Mis, mis Pero la que sí tiene 12 años es mi amiga Chabela, tiene razón, Pepa Deberías inscribirte Eres...